Hola, mi amada gente bonita, amantes de las plantas. Hoy les quiero hablar de los beneficios de un fertilizante que es totalmente natural y sobre todo económico. Y se trata del abono de estiércol de borrego, que es una excelente fuente de materia orgánica rica en nitrógeno, fósforo, calcio, cloruro de potasio, magnesio y algunos otros oligoelementos. Todos estos nutrientes son indispensables para que nuestras plantas se nutran al absorberlos del sustrato, al que previamente le hemos mezclado el abono. El abono de estiércol de borrego mejora la textura y estructura del suelo o sustrato, con lo que aumenta su fertilidad y se facilita la asimilación de otros fertilizantes químicos por parte de la planta. El abono de borrego que compramos embolsado comercialmente ya viene seco, deodorizado, o sea, sin olor alguno, desinfectado y de textura uniforme, lo que garantiza que tampoco tenga insectos. Para su uso en seco, mezclándolo al sustrato, la cantidad que podemos utilizar depende mucho del tamaño de la maceta en la que vayamos a realizar el trasplante. Se recomienda que podemos mezclar al sustrato como máximo una cuarta parte de la tierra que se vaya a ocupar para hacerlo, pero lo puedes dosificar de la siguiente forma. Para macetas de 6 pulgadas puedes utilizar 50 gramos, para macetas un poco más grandes de 8 pulgadas, 100 gramos, y para macetas de 10 pulgadas, 150 gramos, y así sucesivamente. Ah, y no se te olvide regar generosamente tu plantita una vez que la hayas trasplantado, pero yo te recomiendo que es mejor que humedezcas el sustrato antes de todo. También hay otra forma de uso, y estoy hablando del riego. Miren, yo hice una pequeña bolsa con un trozo de tela que por ahí tenía. Le hice una jareta e introduje una cinta para poder mantenerla cerrada dentro del agua. Bueno, en esta bolsa van a colocar aproximadamente unos 200 gramos de abono, y van a llenar un recipiente con unos 5 litros de agua aproximadamente. Después, introducen la bolsa del abono en el agua. La dejan en reposo por 24 horas, para que suelte todos sus nutrientes. Una vez cumplido el tiempo, puedes proceder a realizar el riego de tus plantas, con toda esta agua llena de nutrientes. Este riego lo debes de realizar antes de las 8 de la mañana, si es que a tus plantas les da el sol, o después de las 6 de la tarde. Esto con la finalidad de evitar las horas de sol. Pero si están bajo sombra, no hay problema. También puedes agregar el abono directo a la maceta que quieres abonar, colocándolo alrededor de la planta. Lo más retirado del tallo, para que solo la raíz se beneficie y lo absorba. Este abono es mejor aplicarlo después de que hayas regado la planta. Después de aplicar este abono, hay que regar abundantemente en la planta. Durante la aplicación del abono de borrego, porque es un producto de origen natural y no contiene ningún químico, no es necesario utilizar ningún equipo de protección. Y podemos usarlo cada 3 meses sin ningún problema. Preferentemente lo podemos usar antes de la primavera, cuando vayan a comenzar a florecer las plantas y después de la floración. El nitrógeno, que es el principal componente de todos los nutrientes del abono de borrego. Es esencial para el crecimiento de las plantas, porque es un componente importante de la clorofila. El compuesto por el cual las plantas usan la energía de la luz solar para producir azúcares a partir del agua y el dióxido de carbono. En este caso lo llamamos fotosíntesis. Y bueno, esta es una información que considero importante, si es que queremos tener un jardín hermoso y florecido. Y si te ha gustado, te invito a compartirla, a que me des un dedito arriba y te suscribas a mi canal. Muchas gracias y hasta la próxima.